¡Y buenas suscriptores de IT! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy les traigo un video un poco diferente Básicamente es mi Introducing a IT Que pues ya tiene un poco de tiempo, ¿no? Pero ya está aquí, les dejo el link en la descripción Para que lo vayan a checar en el canal oficial Y ya que lo vean completo, le pongan like Lo compartan con todos sus amigos Así que, bueno, espero les guste Y mañana, no se preocupen Vale el video, así que nos vemos en el otro ¡Adiós!